¿Qué es el candidato del pueblo? Precisamente ser el candidato del pueblo, o sea, el día de hoy estoy por ellos. Yo no estoy aquí porque me apoyó ni Claudia ni Andrés Manuel, es el pueblo el que decide. Y si el pueblo ha decidido que yo esté en esto, aquí estoy. Y si yo voy a ser gobernador del Estado es por mi pueblo, por los calicienses, no por Andrés Manuel López Obrador ni por Claudia Chenda. Antonio Pérez es un político que conoce y que sabe lo que Jalisco necesita, lo que los calicientes necesitan. Soy una persona que tuve que abandonar mi Estado por problemas de seguridad con mi familia. Soy un ciudadano que nací en la pobreza extrema, aquí muy cerquita, a 10 cuadras, la colonia del Fresno. Entonces, conozco las necesidades en verdad de mi gente. Y también la vida me ha sonreído, soy una persona que hoy les digo que estoy con ustedes, viéndoles a los ojos, que México es el mejor país del mundo, y que Jalisco es un Estado muy rico, que nos han estado saqueando. Hay que regresar esta riqueza a nuestra gente. Antonio Pérez Garibay viene a construir el Jalisco del futuro. Los demás no lo conocen, no lo saben. Vienen a construir, sí, pero para ellos, para sus amigos. Eso no se vale. Ah, te quiero decir, el día de hoy, date una idea, nomás para que tú veas cada que sale el sol, estamos produciendo más de un millón doscientos mil litros de tequila. Récord, algo que nunca había existido en el Estado. Y es una tristeza que muchos empresarios, sabemos quiénes y cómo, y en su momento los vamos a exhibir, pues se están facturando, son factureros, no se valen, no están los impuestos, no quiero mencionar nombres, lo estoy diciendo, para no irme directamente a, pero es un ejemplo. Entonces, nosotros, el presidente no está en contra de los malos, de los malos que están haciendo cosas indebidas. Luego es una cosa, los está poniendo en regla, los está invitando a que se confiesen. Ustedes lo saben que hay empresarios que son malos empresarios, aunque sean empresarios. Y hay empresarios muy buenos que tienen todos sus impuestos en orden, tienen a toda su gente en orden, tienen sus temas de seguro social muy bien. Esto es lo que tenemos que caminar. Entonces, están saqueando vía, facturas. En muchos sentidos, no solamente en eso, sino, te quiero decir, hay hasta temas donde hay aguacate ilegal en varias partes del mundo que no han pagado sus impuestos, donde existen muchos temas, donde Jalisco debe de estar en primera mano. Ya llegó Toño Pérez, y Toño Pérez le va a dar solución a todo esto. Yo sí vengo.